Yo soy Richard Kierkegaard y hago showjumping. Showjumping es único porque la conexión con el caballo es increíble y no se puede comprar con ningún otro deporte porque compartís con un animal, otro ser vivo, que pesa más de 500 kilos y lo tenés que manejar vos, entonces la conexión que tenés con el caballo es muy importante. En los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires no vamos a poder llevar nuestros caballos ya que no pueden traer todos los caballos de todas las partes del mundo, entonces de todos los participantes se sortean todos los caballos y te trae un caballo que no conoces, nunca viste, entonces ahí depende la virtud del jinete, tenés que estar adepto a poder montar cualquier tipo de caballos y eso en mi punto, tener siete caballos que son todos distintos me beneficia un montón ya que estoy aprendiendo a todos los días montar todo tipo de caballos que eso me hace jinete. Donde yo vivo es el mismo lado donde entreno, es una virtud enorme 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 porque tenés la posibilidad de compartir todo el día con tu caballo, estar atrás de todo lo que pasa con el caballo. Yo monto todos los días de la semana excepto el domingo que es donde los caballos descansan y cada caballo más o menos intento dedicarle entre media y una hora. El entrenamiento de día a día es muy importante pero depende de cada caballo y cada jinete porque cada caballo distinto y tiene su carácter. Todos mis caballos son completamente distintos, ninguno es parecido y cada uno tiene distinto tipo de trabajo. Yo tengo caballos que tengo que trabajarlos para relajarse, para que estén tranquilos porque son muy nerviosos y tan nerviosos no rinden tanto lo que pueden hacerlo cuando están relajados como cualquier deportista supongo. Salto una vez a la semana y si no trabajo un plano en base a ir perfeccionando sus errores o sus defectos de conducción, de potencias. En un día de salto el caballo tiene que hacer un calentamiento como cualquier otro deportista porque el caballo no puede empezar a saltar frío porque le podría hacer mal a su salud. Parecido a lo que es enlongar para nosotros, parecido con los caballos, ir descontrayendo, intentar que vaya moviendo todas las partes de su cuerpo. Me parece que es mucho más importante el calentamiento de un caballo que del mismo atleta ya que ellos son los protagonistas de esta historia. Los jinetes usan todo el cuerpo y todos los músculos. Yo por sí uso bastante la espalda porque no intento que se note cuando acorto y hago fuerza, intento bloquear los hombros así nadie se da cuenta porque esa es la gracia de la quitación. Y uso bastante la espalda y más que nada las piernas para agarrarse del caballo. Depende del caballo, de tanta confianza que yo tengo con el caballo pero yo arriba del caballo siento que somos uno. La verdad que intento tener la mayor conexión con el caballo porque eso ayuda bastante y hace que mejore el rendimiento de los dos. La verdad que desde el primer momento que empezaron las selectivas la presión fue muy grande y más que es acá en Argentina que va a estar todo el público para mirarme. Creo que ahora sigue siendo presión ya que es muy exigente el nivel de la cana argentina pero creo que si yo lograría entrar ya me pasaría motivación ya que estoy representando a mi país. Llegar a ganar una medalla en una olimpiada sería más que un sueño ya que lo tengo como una meta desde que empecé a montar y sería todo para mí poder ganar una medalla y más estar en una cana argentina porque sería histórico.